¿Sabía usted que, de acuerdo con el último informe sobre disposición final de residuos sólidos del Departamento Nacional de Planeación, Colombia produce más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales el 40% es aprovechable y solo el 17% se recicla? Es por eso que las tres R's de la ecología son claves en los procesos de formación del Programa de Educación Ambiental de ISAGEN y fue este el tema central de la caravana ecológica realizada en el sector Las Vegas. En el marco del Programa de Educación Ambiental, el día de hoy hemos programado una actividad de sensibilización para las personas del caserío El Peaje, que buscan que ellos eviten usar plásticos que son innecesarios, como las bolsas de las tiendas, vamos a estar obsequiando una bolsita que es reciclable para que empecemos con esa cultura. Ya el grupo la tiene, la idea es compartirlas con las demás personas del caserío. Y desde la parte práctica también vamos a realizar una recolección de residuos sólidos con los miembros del Grupo Ecológico del sector Las Vegas, El Peaje. Reducir, reutilizar y reciclar fue el mensaje principal que se transmitió a lo largo del recorrido hecho por las calles de este sector, en el que participaron niños, jóvenes y adultos quienes con costal en mano se dieron a la tarea de recoger papeles, envases y demás elementos que contaminan el lugar donde viven. No es solo uno quedarse en la casa sino también seguir, digamos, tratar de ayudar a las demás personas a recoger la basura porque digamos hay veces que uno pasa, tira el papelito y también uno tiene que ayudar a recoger lo que los demás hacen y también invitar a los demás a que ayuden porque el municipio no es de uno solo sino de todos. Para nosotros es muy importante esta capacitación que hemos recibido por cuenta de Isagen porque es para el cuidado de nuestro medio ambiente que de verdad lo estamos necesitando. Durante la jornada de limpieza los participantes cantaron, bailaron y sacaron a flote su creatividad y mostraron parte de su talento a la hora de componer coplas. Cartón, papel, envases de plástico, vidrios y cables fueron algunos de los elementos encontrados y recolectados por los participantes quienes lograron retirar de las calles 180 kilómetros de desechos.